Sigue tensa la situación en el corregimiento de la fortuna ante los bloqueos a las entradas a lugares de trabajo en esa comunidad, a lo que Ecopetrol ha rechazado mediante un comunicado a la opinión pública. En ese comunicado, la compañía de petróleo se asegura que ha contratado personal del lugar para los trabajos de descontaminación que allí se adelantan luego de la emergencia en el pozo Lizama 158 por afloramiento de crudo. La comunidad dice lo contrario. ¿Qué ha venido pasando? ¿Cómo ha evolucionado la descontaminación en el ecosistema de la Lizama? ¿Cuál es la técnica que Ecopetrol está utilizando? ¿Qué tan probada ha sido esta técnica en otras partes del mundo con estas mismas situaciones? Hay una empresa que está haciendo el trabajo que realmente no nos garantiza el trabajo. Como ustedes pueden ver, está quedando en condiciones que no deben ser. Entonces, ese es el debate. Nosotros tenemos que seguir haciendo la averiduría ciudadana, el monitoreo y el seguimiento a todas estas partes. Los vecinos han dicho que Ecopetrol no ha socializado los trabajos que adelanta allí y que ello motivaría a la comunidad a organizarse para adelantar marchas de protesta que irían hasta la ciudad de Bogotá si es necesario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!